Hoy estamos con pediatras, obstetras, firmando libretas de ANSES, vacunación, peluquería infantil y la verdad que una concurrencia bastante grande, más de 60 chicos atendidos, más de 20 mayores para clínica médica y bueno, la verdad que muy contenta en este hermoso día de poder realizar esta jornada. En Villarreal hacía mucho que no se practicaba una jornada de salud y bueno, fue solicitada por los vecinos. ¿Se va a volver a realizar en otro momento esto? Sí, sí, la gente está pidiendo mucho lo que es ginecología, mamografía, también estamos esperando contestación por el tema de castración de perros y gatos, así que sí, varias jornadas se vienen en Villarreal desde ahora en adelante. ¿Y cómo es la respuesta de los vecinos que vinieron en gran número con sus chiquitos aquí hoy? La verdad que están todos muy contentos, se nota por la concurrencia, ¿no es cierto? Esto fue difundido solamente en una semana y ya te digo, hay mucha cantidad de chicos, de gente grande. Señora, usted como vecina, ¿cómo toma esta iniciativa de que venga un móvil de salud y que se atiendan los chicos en el barrio? Muy bueno, porque es muy innecesitable, hoy más que nada, porque hubo dos problemas de salud de dos niños que fueron directamente al Evita Pueblo, acá de Berazategui, así que estamos muy contentos de la gente del barrio que haya venido al móvil. ¿Esto es una asistencia directa? Directa, sí. ¿Y usted le va a transmitir la experiencia a los demás para contarle que se acerque, por ahí hay gente que no sabe, no se enteró? Sí, yo le voy a decir a la gente del barrio, ha venido también gente de otro barrio que se han enterado, sí, por familiares también de acá del barrio y han venido a concurrirse acá también. Entonces, ¿se vota porque vuelva nuevamente este móvil? Obvio que sí, se vota de nuevo para que vuelva de nuevo el móvil, sí. Buenísimo.